Dentro de los trabajos que se realizan en Golfito, las mejoras en calles y carreteras abarcan distritos como Puerto Jiménez. Se están haciendo importantes obras en esta zona de este cantón de la zona sur. Guaycará también está dentro de todo este organigrama de trabajos. Continuamos en Puerto Jiménez, que en Puerto Jiménez estamos en este momento con la segunda etapa de afaltado de las principales calles del pueblo. Y en Guaycará quedamos más retrasados, pero yo esperaría que en este año 2019 pudiéramos ejecutar las dos etapas de las calles urbanas del centro rural. En Puerto Jiménez, las obras ya cumplen varias fases y se espera ya terminar a finales de este año. Eso, como hemos explicado, es un proyecto que contempla tres etapas. El año pasado se hizo una primera etapa habilitando la parte del aeropuerto y llegando cerca del muelle. Y ahorita estamos en estas calles más céntricas con la segunda etapa que conforma gran parte de los caminos, digamos, principales de este centro de Puerto Jiménez. Y nos quedaría una tercera etapa que espero yo poderla estar ejecutando a final de año, donde completaríamos todo este casco urbano de Puerto Jiménez. Con todo esto, la parte de la economía de estos distritos se ve beneficiada de gran forma y los vecinos son grandes beneficiados. Este proyecto de asfaltado de calles urbanas en los principales distritos de Golfito, Puerto Jiménez, Río Claro, lo que busca es obviamente dar una mejor condición a la población y ir convirtiendo estos pueblos en ciudades, en mejores condiciones para las personas, para el transporte, para el comercio, para el turismo. Y estamos logrando ese objetivo. Realmente la Municipalidad de Golfito hace una inversión importante en este proyecto y lo que busca, como decía, es mejorar las condiciones de estos centros de población. Uno de los aspectos es que el material para Puerto Jiménez viene desde Huaycará. Sí, este material, lógicamente, que hay que traerlo desde Río Claro prácticamente, y entonces se transportan trailetas por la distancia y luego son reabastecidas las vagonetas para poder distribuir en las calles. Pero sí, se utiliza ese formato de transporte para abaratar costos dado la lejanía de acá a la planta procesadora de asfalto que está en kilómetro 37 de la compañía Meco. Todas estas obras están dentro del plan que manejan en la Municipalidad de Golfito para tener un cantón con una mejor estructura vial y que sirva para ser más atractivo hacia los turistas.